La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier Está usted con su programa Comentando la Noticia Una vez más con el licenciado Gustavo Pedraza Que es un gusto tenerlo acá y un honor Gracias doctor Porque gran profesional, gran ciudadano Y a partir de ahí ya se ha complicado su vida Con actividades de empresario, de político Miércoles, la variada Ya la fue complicando la cosa De todas maneras, primero felicitarle Hace poco ha recibido el honor de ser elegido como presidente De los estudiantes de Oxford No de Oxford, de Harvard Que, bueno, para muchos está entre las dos o tres primeras universidades del mundo Esto lo digo porque siempre me llama la atención De los eminentes intelectuales que tenemos en el país Y que quizás el país no ha sabido responder a sus expectativas Ni tampoco, diríamos, usmear, intuir el enorme servicio que puede recibir el país De estos profesionales formados en tan excelente centro de estudio Bueno, después de esto Tenemos ahora un tema central Que es toda la teoría de los conflictos Que, diríamos, se aplican perfectamente a la situación de Bolivia Y sé que ha dado hace poco tiempo Una conferencia sobre este tema ¿Cuál es el tema central? Mejor dicho, ¿cuál es la argumentación central de este tema? Gracias, doctor Gracias por la invitación Siempre es un gusto conversar con usted, con la audiencia Primero quiero subrayar la introducción que usted hizo Efectivamente, hace unas semanas Fui posicionado como el presidente de los alumnos de Harvard acá Y quiero subrayar el tema de la educación y su importancia en el desarrollo Que en ese momento lo dije, ¿no? Es clave O sea, no hay ninguna sociedad en el mundo que se haya desarrollado sin educación Y sin educación de buena calidad Estas universidades a las que tuve el gusto de concurrir a una de ellas Son las que siempre están investigando Los premios Nobel de distintas materias salen de estas universidades La gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, hace tres días, dos días se anunció Quienes ganaron el premio Nobel de Química, ¿no? Y ganó una de ellas desde Harvard Se llama Carolina Bertossi Ella fue estudiante de la Universidad de Harvard en pregrado Y después en posgrado en la Universidad de Stanford Entonces, eso es vital ¿Por qué es importante la investigación? Porque permite generar conocimiento Yo creo que a eso hay que enfocarse En nuestras universidades que lastimosamente están todavía muy lentos, ¿no? En este proceso, en velocidad muy lenta Entonces, eso quería subrayar Darle la importancia a la educación Y además invertir en la educación La educación no es un gasto, es una inversión Mientras más invierta en educación Mejor resultado va a tener cualquier Pero cualquier sociedad y cualquier economía, ¿no? Segundo, el tema que acabo de dar una conferencia En la Universidad de Role Moreno Tiene que ver con esto también Tiene que ver con la educación Y con la disciplina del conflicto El manejo del conflicto, ¿no? Es muy importante ver el conflicto como un fenómeno natural Porque el conflicto generalmente se lo asocia con algo negativo Tiene siempre esa aproximación, ¿no? Vos somos conflictivos, este es un país conflictivo Es una sociedad conflictiva Probablemente por el origen de la etimología La palabra que tiene que ver con confrontación, ¿no? Entonces, la academia La disciplina que ha estudiado el conflicto A lo largo de los... Particularmente las últimas cuatro décadas Sitúa, ¿no? Ya instala una nueva percepción El conflicto no es ni malo ni bueno Estamos hablando del conflicto social Del conflicto político No del conflicto ya armado Del conflicto violento que ya escala y explota Entonces, hay una disciplina, ¿no? Que se ha desarrollado sobre el manejo del conflicto Y eso es muy importante Sobre todo para los tomadores de decisiones Para las autoridades públicas Porque tienen que gestionar estas demandas Estos conflictos de una manera seria Y de una manera técnica Porque lo primero que se hace aquí Cuando se advierte un conflicto Es reaccionar y descalificar Al portavoz de quienes están haciendo una demanda ¿No? El caso de las losetas en el centro histórico El caso de este que está ahora desde ahí El caso del censo El caso del porongo El caso del porongo El agua El caso del censo La carretera o nada Exactamente Entonces, estos conflictos Primero tienen que conocérselos Tienen que identificarse las causas ¿Por qué se generó este conflicto Sobre el agua en porongo? ¿Y por qué la gente está ahora posicionada ahí En la gobernación demandando la derogación de una ley? Es vital entender la razón El interés que mueve a estos ciudadanos A plantear esa derogación O hay que hacerle una lectura adecuada Para poder resolver ese problema Y esto tiene que ver con Lo que hablaba yo en la universidad Hace una hora y media Una hora, ¿no? Entender la causa del conflicto Y abordar la solución del conflicto En función a darle siempre Una posibilidad de avance hacia adelante Cuando un conflicto queda en latencia Por ejemplo, se firma un compromiso Que es lo que normalmente pasa La autoridad pública se compromete A cumplir lo que pide la gente Se hace un acuerdo, se lo firma Pero la autoridad pública no cumple No tiene intención a veces Entonces, ¿qué sucede? Que el conflicto queda en latencia Y otra vez se manifiesta Es cuando hay demanda de puentes En los barrios alejados Cuando hay demanda de carreteras De caminos en los pueblos O de algún tema concreto La autoridad, ya sea gobernación Ya sea alcalde, ya sea gobernador central No cumple con lo que se compromete a hacer En el acuerdo Y ese conflicto queda en latencia Y ahí viene ya la multiplicación Ese conflicto ya escala Viene otro problema Esa gente desconfía de la autoridad Y ya no confía en la autoridad pública Porque no le cumplió Y ahí viene la descomposición De esa relación entre la gente Entre la sociedad Y entre el Estado Ya sea municipio Ya sea gobernación Ya sea gobierno central Entonces, es un círculo vicioso En el que se encuentra A veces la gente La mayoría de la gente En el caso de salud Es recurrente ¿No? Las fichas que no hay médicos Que no hay campo Que yo tengo que madrugar Tres, cuatro, cinco días Para conocer Para lograr una consulta Etcétera Entonces, es vital El conflicto Es básicamente La manifestación De una necesidad insatisfecha Estructuralmente Ese es el conflicto Que se ha ido manifestando A lo largo de los tiempos En nuestro país En nuestros pueblos Y el otro conflicto estructural Que tiene que ver con La lucha por el poder Que tiene que ver con La disputa del poder El que también En los últimos años Se ha agudizado Introduzco con esto El tema Estimado doctor Comentando la noticia Con Daniel Pasquiar Mister Cloro Lavandina Para limpiar y desinfectar El poder de Mister Cloro Lavandina Con sus diferentes presentaciones Desde 250 ml Hasta 4 litros Limpia, blanquea Y desinfecta Todo tipo de superficies Mister Cloro No solo está hecho Para blanquear la ropa Sino también Desinfecta Quita el sarro Hongos Virus y bacterias Encontra Mister Cloro Ya mismo En tu tienda más cercana A los mejores precios Del mercado Además No olvides preguntar Por nuestra nueva presentación Con aroma Lavanda El poder de la desinfección Y limpieza Ahora con un suave aroma Porque el poder De Mister Cloro Te protege De bacterias Y virus Speak English Here we are taught To overcome our difficulties We are taught To learn and share It is a great opportunity To grow and develop As good students Our English learning Starts at pre-primary Having a bilingual Academic excellence When we reach senior year Here we are taught To overcome our difficulties We are taught To learn and share This is a great opportunity To grow and develop As good students Our English learning Starts at pre-primary Having a bilingual Academic excellence By our senior year Welcome to St. Thomas College Comentando la noticia Con Daniel Pasquier Excelente Agradezco la introducción Porque un tema Que estamos siguiendo Muy de cerca Estos días Es el tema De la educación Como también diríamos Es clásica La frase De que El peor enemigo De un pueblo Es la ignorancia Y generadora Aclaro en la ignorancia De muchas situaciones Que no deberían De ser problemas Pero que se convierten En problemas Por la falta De capacidad Para entender Los problemas El liderazgo Es clave Si no se puede Lograr una formación Masiva De una manera rápida Es fundamental Que los líderes Se esfuercen Por fortalecer Sus conocimientos Asumiendo De que La responsabilidad Que tienen Tanto Un gobierno Municipal Un gobierno Departamental En unas entidades Cívicas Asumiendo De que ese Es un rol Fundamental Tiene que haber Un esfuerzo Para lograr Una formación Adecuada Ver Todos estos Conceptos Básicos Que van a ayudar Muchísimo En sus gestiones Yo creo Que eso Que eso es vital Si el liderazgo Actual Que está Más desafiado Por la sociedad Porque la sociedad Está mejor informada No se esfuerza En una formación Básica Por lo menos En la conducción Para la que fue Elegido Va a tener fracasos Y la gente Va a perder Al final de cuentas Porque han depositado Su confianza Le han dado Su voto Pero al final de cuentas No va a lograr Lo que prometió Hacer Cuando estaba En campaña En Bolivia A usted le parece Que hay De todas maneras Digamos Una deficiencia Básica En la educación Que es el tema De la tolerancia De entender De comprender De escuchar De atender Lo que opina Otro Eso es crucial Usted ha abordado Doctor Un tema Que es vital En un estado Democrático En una sociedad Democrática La democracia No es solo Ejercer el voto No es solo Elegir diputados Senadores Concejales Sino es También tener La capacidad De tolerar La diferencia Es decir La autoridad Pública Tiene que ser Pues tolerante Y tiene que Reconocer El derecho Ciudadano A la crítica A la discrepancia No puede Haber Pensamiento Único El pensamiento Único Es del siglo XIX Cuando el rey Prohibía ¿No? O cuando el rey Mandaba a matar A quienes lo criticaban Porque se creía El enviado De Dios Es decir Desde la revolución Francesa Ha evolucionado Pues el concepto De Estado Se ha consolidado El modelo Republicano Y todavía Y todavía Hay quienes piensan Que el que no Comparte Pensamiento Es traidor O el que lo Critica Es traidor Entonces Eso es Fundamental Responde también Al nivel de educación No puede Haber un pensamiento Totalizador Un pensamiento Único Esos son rasgos De sociedades Medievales Antiguas En esta sociedad Moderna Donde la comunicación Es masiva Donde con el celular Usted accede A cualquier información Tiene que haber Tolerancia Tiene que convivir Distintos pensamientos Y ese es el rasgo Central De una democracia Ahora Está instalado Todavía en nuestro país Esta táctica De amigo Enemigo Si no sos mi amigo Si no me aplaudí Sos mi enemigo En el nivel De la política Nacional En el nivel Departamental En el nivel Municipal Y en los partidos Políticos Incluso Porque ese es el modelo De partido Que rige El que critica Al jefe Está afuera O está Prácticamente descartado Congelado Congelado Entonces Se reproduce Este pensamiento Único En el partido En el ejercicio Público Y seguramente En los niveles Dirigenciales De la sociedad Yo creo que hay que Superar Esa concepción Del pensamiento Único Y abrir La mente Tolerar La crítica Porque Este concepto Esta práctica Del caudillo Grande El caudillito Chico Se reproduce Todos los días En sindicatos Hay dirigentes Que están 35 años De dirigentes Hay diputados Hay autoridades Académicas Que creen Que la reelección Es su derecho Cuando la reelección Se la tiene que ganar En el cumplimiento De lo que prometió Antes de ser elegido Entonces Yo percibo Que Nos está costando Nos cuesta mucho Superar Esta dictadura Del pensamiento Del pensamiento Único Y me parece Que es una De las grandes Tareas Que tenemos En nuestra sociedad Una de las herencias De los gobiernos Y por supuesto De las personas Autoritarias Que tienen una tendencia Controlar Para los amigos Para los enemigos O los opositorios La justicia Que es la que nos sirve Para cortarle la cabeza A cualquiera Con fundamento O sin fundamento Este tema Que es Importantísimo Tiene además En el caso de Bolivia Un poquito más De dificultad ¿No? Porque Esos líderes Esos dirigentes Esos que están De alguna manera Al frente de la sociedad Tienen que tener en cuenta Que este es un país Complicado ¿No? Complejo Porque Distintas Regiones Con distintas culturas Con distintos hábitos Y entonces Como que es más difícil Llegar a un A un acuerdo Básico A un consenso De que Aceptamos aquí Por tolerancia Hasta donde te aguanto Hasta donde te voy a dejar Te voy a dejar hablar ¿No? Es decir El pensar Que Las opiniones Los pensamientos Las posiciones De cada uno Tienen que ver Con la dignidad También de cada uno ¿No? Entonces Oiga Vamos a decir Un Aymara Pues Tendrá su esquema Gustará No gustará Pero es su dignidad También la que está en juega En sus opiniones En sus posiciones Y hay que respetarle Pues uno En Que se yo En el oriente Hablará de otra manera Pensará de otra manera Otros hábitos Otras costumbres Pero lo que sea Es parte de su Dignidad Y eso es lo que hay que respetar ¿No? Tiene que ver Con algo muy profundo En las personas En los individuos En los ciudadanos Que bueno Los dirigentes Sobre todo Los que están tratando De dirigir esta sociedad Liderarla Pues tienen que tenerlo presente ¿No? Todo el tiempo ¿Es todavía Media utópica La convivencia Pacífica En Bolivia? Es compleja Pero yo creo Que es posible ¿No? Como el mundo El mundo ha enseñado Ha dado lecciones Particularmente Un municipio Que tiene en su territorio En su jurisdicción A 95 nacionalidades Es decir Originarios De 95 naciones Y han logrado Establecer conexión Han logrado Una especie De cohesión Para desarrollarse ¿Cómo no vamos A poder hacerlo Nosotros Nosotros éramos Monoculturales Probablemente Hasta hace unos 80 70 años Antes Pero ahora Santa Cruz Es una sociedad Cosmopolita Ahora somos Pluriculturales ¿No? Porque aquí hay De todo el país Y además Hay de todo el mundo El otro día Lo escuchaba Al cónsul De China Y él decía En un medio De comunicación Que hay 3.000 chinos Aproximadamente De la comunidad China en Bolivia Y de los 3.000 ¿Cuánto cree Que hay en Santa Cruz Más o menos? 2.999 2.000 2.000 2.000 chinos De la comunidad China Hay en Santa Cruz ¿Qué quiere decir eso? Además activos Claro Eso De una nacionalidad Ni que hablar De los colombianos Los argentinos Los brasileros Brasileros Estudiantes brasileros Hay más de 10.000 Entonces No es solo Cochabamba Sucre Potosí Benipando O Tarija No sé Otros más Es de todas Las nacionalidades Es decir Se están congregadas En esta sociedad Personas Seres humanos Familias Que han venido De todos los departamentos Del país Y de muchos otros países También Por lo tanto No es fácil Es mucho más fácil Para una sociedad Monocultural Es mucho más complejo Para una sociedad Pluricultural Cosmopolita Como son muchas Metrópolis en Europa Yo creo que Santa Cruz Es una metrópoli Que es cosmopolita Y que le está costando Adaptar Su aparato público Su pensamiento Le está costando Aceptar La Diría yo La pluriculturalidad Y esa visión Distinta Que cada cultura Tiene Porque no abandona Quienes llegan aquí No es que abandonen Su cultura La traen consigo Y se mestiza Es decir Se instala la nueva Pero también Adoptan La de La de La de La del territorio La del lugar Y por lo tanto Ahí está el mestizaje ¿No? Yo creo que Estamos en ese proceso Pero nos está costando Yo creo que Hay que ser Mucho más tolerante Hay que entender Que las instituciones No están cumpliendo Su rol Particularmente El gobierno De la ciudad Es decir Cuando vemos Atropello O cuando vemos El comercio En las calles Informal Sin control Alguien no está Haciendo su trabajo Cuando vemos Que el transporte Está en manos De quienes Son dueños De los vehículos Y de la calle Y de la calle Es decir Alguien Alguna institución No está cumpliendo Su trabajo Y es el gobierno Municipal Entonces Esa obligación Esa responsabilidad Del gobierno Municipal En regular Esa convivencia El comercio Urbano El transporte Urbano No está siendo Encomendada Por lo tanto Ahí tenemos que Reconocer Donde está El problema Y ahí es donde Hay que reforzar La solución De estos temas Ese ejemplo Si no Si no Estarían en Buenos Aires O en Lima O estarían todos En La Paz O todos En La Paz Yo creo que La diversidad Es mucho mayor Acá La Paz Tiene sin duda Las embajadas La Paz Tiene sin duda Este De una diversidad Es un fenómeno Nuevo Es un mestizaje Que se da fundamentalmente Con los indígenas Y españoles Prácticamente Ahí se Pero es mestiza Esa sí Es la diferencia Porque el que llegó De Europa Al Andes Prácticamente No hizo mestizaje Es muy Se aisló Se aisló Se aisló Yo Tengo amigos Que han vivido Más de 30 años En Oruro Trabajaban Para empresas mineras Y Han vivido Con su mujer Con su hijo Ahí Como vivían En su país Nomás Han salido Después de 30 años Sin tener un amigo Claro Ahora Ahora se están mestizando Hasta los menonitas Que tienen barrera religiosa Muy rígida Es decir Hay sin duda alguna Una sociedad mestiza En todos los sentidos Y hay que aceptarlo Y hay que Tolerarlo Y asumirlo En el fondo Es una riqueza Claro Porque por ejemplo En las metrópolis Estas De las que hablamos Cada expresión cultural La parada O la marcha latina Por ejemplo Tienen su fecha En Nueva York O el día De los Irlandeses ¿No? No sé cómo es El santo de los irlandeses San Patricio San Patricio San Patricio No tiene su desfile El barrio chino Los italianos Es un ícono O la pequeña Italia Es otro ícono ¿Qué es lo más atractivo De lo que se llama Muchos le dicen La capital del mundo? Justamente Ese rasgo ¿No? Donde hay nacionalidades De todo el mundo Y lo que más le gusta A la gente Es ver Cómo expresan Su cultura Y cómo expresan Digamos En la música O ya sea En las marchas En las etcétera Yo creo que Eso es Lo que ha motorizado El desarrollo Y los flujos migratorios Han sido característica Principal En todo el mundo No estamos hablando Solo de Nueva York Londres La gente de Asia O París Los africanos O Roma De todo el mundo Yo creo que Nosotros Somos una ciudad Ya metrópoli No somos Una ciudad pequeña Y tenemos Una composición social Una formación social Eminentemente mestiza Tanto con Nacionales De otros países Como Con pueblos Originarios Porque el mestizaje En Santa Cruz En el Oriente En general Ha sido mucho más intenso Que el mestizaje En Occidente Comentando la noticia Con Daniel Pasquier Quieres vivir más tiempo saludable Con más energía Y vitalidad Genoxidil La sensación De sentirse Cada vez mejor Genoxidil La tableta más completa Del planeta 100% natural Con más De 50 fitonutrientes Fortalece y aumenta El sistema inmunológico Una tableta al día Hace mucha diferencia Para tu bienestar Adquiere el auténtico Genoxidil Directamente de fábrica Inscríbete gratis Adquiérelo llamando Al 609-00573 Genoxidil La tableta más completa Del planeta Maravillosa les digo Porque estoy feliz Estoy emocionada Porque a mí Me cambió Mi vida Totalmente He crecido mucho Aquí en Genoxidil En esta empresa Y ya ahorita No tengo Dolencias Se me quitó Todas mis dolencias Mis molestias Ya no me duelen Mis rodillas Todo Fabuloso Estoy encantada Feliz Porque esto llegó A mi vida Y te invito A que tú hagas lo mismo Inscríbete gratis Adquiérelo Contactándote Al 635-69-656 Genoxidil La tableta más completa Del planeta Speak English Here we are taught To overcome Our difficulties We are taught To learn and share It is a great opportunity To grow and develop As good students Our English learning Starts at pre-primary Having a bilingual Academic excellence When we reached Senior year Here we are taught To overcome Our difficulties We are taught To learn and share This is a great opportunity To grow and develop As good students Our English learning Starts at pre-primary Having a bilingual Academic excellence By our senior year Welcome to St. Thomas College Comentando la noticia Con Daniel Pasquier Y yo lo tomo siempre Como una gran riqueza Porque eso No es solamente Pues Cruzamiento biológico Es el cruzamiento Cultural Claro El aprender Valores De distintos pueblos De distintas culturas Es como aquel Poema famoso Bueno Conocido Entre anglosajones Sobre todo Todos los vientos Todas las rosas Todas las luces Todas las Bueno Todas las pueblos Todas las culturas Y eso es lo que está pasando Un poco en Santa Cruz Aquí han venido Han conglomerado Han conformado Esta metrópoli Gente de muchísimos De muchísimos países En suficiente Cantidad Y calidad Como para impactar En la vida De Santa Cruz O sea Los japoneses Aquí Pesan Como pesan Los chinos Hay gente Fuerte Poderosa En Santa Cruz Y puede uno Ir a comer Comida vietnamita En Santa Cruz Y hay ¿No? Hay Comida vietnamita Y puede ir a comer Algas Antes no había Pues pollo A la brasa ¿Se acuerdan? Usted que es Un poquito mayor Que yo Yo me acuerdo Que los primeros Pollos En la cañota Fueron los chinos Los chinos Llegaron Con este Nuevo estilo De cocina Porque es una cocina Rápida Y sobre todo Concentrado en el pollo Y después Ya vino La migración Brasilera La migración Argentina Y en cada una De estas corrientes Miratorias No estamos analizando Las internas Que trajeron Tantas cosas Del interior del país O sea Hay know how Hay conocimiento Por ejemplo Los japoneses Que llegaron aquí Antes del 60 56 58 Han desarrollado Técnicas De cultivo De arroz De cultivo De cítrico De avicultura Que son pues Precursoras Porque se ha expandido En los cítricos No eran tan Digamos Diversos Como lo son ahora Con la contribución De ellos O los mismos Agricultores Brasileros Que han desarrollado Por ejemplo La siembra directa Ya lo desarrollaban Seguramente En su país Que ahorra Combustible Que ahorra Tiempo O tantos otros Nacionales De otros países Que han traído Los europeos En el siglo pasado Yo creo que Hay que reconocer Lo que trae La gente de afuera Los de afuera De Bolivia Y también Los del interior De nuestro Departamento De nuestro país Que son fundamentales En este proceso De mestizaje Importantísimo Conceptos Que deberían De estar Sobre la mesa Con mayor frecuencia Porque Si lo llegáramos A entender A comprender Y a aceptar Pues que seguramente Avanzaríamos Más rápido Y mejor Así es Entrando en esto Tenemos una situación Muy especial ahora Que Santa Cruz De pronto Quizás por Esa suma De culturas Pues es como Más receptiva A los cambios Y a la Introducción A la modernidad ¿No? Y plantea cosas Que de pronto Parecen media raras Por ejemplo Ahora Está el tema Del censo Santa Cruz Se planta En que Tiene que haber Un censo Pues Lo más pronto Posible Y da sus Argumentos Y la otra Bolivia Que se encierra En decir No, no, no Esto Refleja De alguna manera Sentimiento De país O es no más Consigna Política O es digamos Consigna De un partido Refleja Algo Esta 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 sensación De que De que como Hay que dos Visiones Distintas Refleja Lo que es El país O en realidad Es no más Como Va a volver Al tema O es Conflicto Político Conflicto De poder Nada más Las dos cosas ¿No? El tema Por ejemplo De la gestión Del estado Ahora Por el partido Que está gobernando Tiene un rasgo Que es el autoritarismo Que es El uso Del sistema Judicial Como Un recurso Para castigar Al adversario O atemorizarlo Ese es el rasgo Central De este gobierno Que está hace ya 15 años ¿Y por qué Se ha generado Este conflicto Por el censo? Justamente Porque En el contexto De lo que señalaba De ese modelo De gobierno Está por ejemplo El censo Como una herramienta Técnica Para la planificación En la gestión Del desarrollo Sucede que El gobierno Está siempre Bajo sospecha Porque no cumple Con lo que promete Particularmente Con relación A Santa Cruz Dijo Tal fecha Se va a hacer El censo 16 de noviembre De 2022 Estaba En junio Lo volvieron a repetir Lo volvieron a repetir En julio Todo el mundo Estábamos esperando De que el censo Se haga El 16 de noviembre De este año Sin embargo A la semana Cambian de posición Y dicen No, no No estamos listos Vamos a hacerlo En 2024 ¿Qué genera eso? Una inmediata reacción ¿Con qué? Con carga de Sospecha Con carga de Incertidumbre ¿Por qué? Porque el rasgo De gobierno Autoritario Entonces ¿Qué razona? ¿Qué infiere Un ciudadano Cruceño O un ciudadano Del oriente? Infiere que El gobierno Tiene algo entre manos De que no es solo fecha Hay gato encerrado Claro Si el año 2024 Entonces ya no se va a poder Reformar el padrón O transparentar Ya no se va Las medidas Que deben tomarse Con los resultados del censo Ya no se van a aplicar Para el 2025 Se van a aplicar Para el 2030 Entonces ¿Qué se está haciendo? Se está postergando Los cambios Obligatorios Que tienen que haber A nivel estatal Porque se han producido Se han producido Cambios En la sociedad Cambios Fundamentales Como que la universidad Pública Ahora tenga Más de 100.000 estudiantes Y está Siendo asignada Como si tuviera 60.000 Como que Santa Cruz Ha duplicado Su población Desde el 2001 Ahora somos Dos millones Y en el 2001 Éramos Un millón Cien mil Entonces Esos cambios Que se han dado Desde el último censo Particularmente En el campo De la población Tienen que ser Estatalizados En recursos económicos En representación Política Pero sobre todo Se tiene que ver La fotografía De lo que es Bolivia ahora No solamente Por estos dos temas Sino Por la pobreza Extrema Que hay en Occidente Y por qué la gente Se está viniendo No va a tener freno Esa migración No va a tener contención Si el gobierno No cambia de política ¿Para qué? Para desarrollar Esta zona Expulsora De población rural Hacia Santa Cruz Donde vienen A buscarse la vida No vienen Porque aquí es bonito O aquí les gusta Vienen a buscarse la vida A buscarse oportunidades económicas Que no encuentran En sus comunidades O en sus regiones Por lo tanto Falta trabajo Del gobierno nacional Falta trabajo De los municipios En eso En esos departamentos Así que eso Como una reflexión Conjunta Estimado doctor Es importante Esta reflexión Porque El país Necesita Saber Cuánto somos Dónde estamos Si tenemos trabajo Si no Si tenemos vivienda Si hay salud Si hay educación Si hay caminos Carteros Etcétera O sea Necesitamos saber Qué es lo que tenemos Para también saber Qué es lo que nos falta Y muy bien Lo que nos dice Acá Gustavo Pedraza Es negligencia Del gobierno Porque necesita El gobierno Si quiere hacer Un buen gobierno Necesita saber Dónde aplicar Los recursos Si no Es aboleo Así es Aboleo Y hay datos Muy concretos Es decir Santa Cruz El crecimiento No es solo Santa Cruz También ha crecido Cochamba Ha crecido La Paz El alto Ni se diga La ciudad Del alto Ya no sé Si tiene más habitantes Que La Paz Probablemente Si Y desde luego Un movimiento económico Seguro Sin duda Porque por ahí Pasa Todo Lo que no pasa Por Santa Cruz Lo que pasa Por el alto O sea que Y después de eso Está Que De alguna manera Hay que dar respuesta A la pobreza Que hay en el país Lo que dice Aquí Es dramático Es decir ¿Por qué resulta Que hay más Chuquizaqueños En Santa Cruz Que en Chuquisaca? Pues no No sé si por ahí Anda ya la cosa ¿No? Mitá allá Mitá acá Y por qué De Oruro Y por qué De Cochabamba Y por qué De todos lados Bueno No puede ser Pues que La perspectiva Sea de que Todos los bolivianos Se vengan a vivir A Santa Cruz Y no es porque No vengan Porque a Santa Cruz Gracias a Dios Hay espacio Para todo el mundo Para albergar A toda Bolivia Y más todavía Esmo Mencionó hace ratito Suecia Cuántos millones Viven en Suecia Y eso ¿Qué es? Pues no Casi nada Casi nada O sea que En lo que tiene Santa Cruz Pueden entrar aquí 30 millones Con facilidad Ahora ¿Qué perspectiva Tiene eso? Hombre Horrorosa Pues no O sea Tendríamos un país vacío O sea Directamente Es liquidar El proyecto Bolivia Convertirlo en qué En un parque Para visitar Dinosaurios O cosas por el estilo Pues no Porque O sea Hay que encontrarle Una respuesta A la pobreza Que hay En el Ande Para que La gente Se fije Se quede Que tenga Perspectivas Que tenga mejoras Que pueda ofrecerle algo Pues también A su hijo Etcétera ¿No? Claro La gente Que ha migrado Particularmente En los últimos Diez años Porque ¿Qué está comprobando? O sea ¿Qué evidencia Esa corriente migratoria? De que La única economía Que está funcionando Es la de Santa Cruz Porque si Si este gobierno Que tanto Habla De desarrollo De más recursos Distribuidos De alivio De la pobreza ¿Por qué No puede frenar La migración? Si de verdad Hubiera alivio De la pobreza Si de verdad Hubiera oportunidades Económicas En Potosí En Chiquisaca No se vendría Pues la gente Aquí ¿No? Está claro De que la gente Está viniendo Porque el gobierno En sus 15 años No ha resuelto Este problema Gravísimo De la pobreza Extrema El cultivo De la papa De la cebolla Del tomate ¿Por qué ha disminuido? ¿Y por qué se está importando Ahora De Perú? Porque sencillamente Esa agricultura Campesina Rural De la De Occidente No está siendo Apoyada por el gobierno O sea En tecnología En riego En acceso A los centros De producción Y eso Hace que Se colapse Y la gente Se venga acá O se dedique A comprarse Vender su tierra O abandonarla O comprarse un minibú E irse O irse de jardinero O de obrero En la construcción A las capitales Particularmente La del oriente Entonces Yo percibo Que el gobierno No está queriendo Reconocer O admitir De que esa corriente Migratoria Tan grande Tan Numerosa Si le está confirmando De que no ha habido Pues solución A la pobreza En este país Y ojalá Vinieran aquí Y consiguieran Trabajo Al día No Aquí vienen A vender En gran parte Están sin trabajo O están subempleados Vender en la calle Comprarse una moto Mototaxi Los autos Los micros La mano de obra En las construcciones Sin duda Que hay desempleo Y en gran medida Todavía En nuestro país Y particularmente Aquí donde la gente Está llegando Todos los días Yo creo que Entre otros Es el temor Del gobierno De hacer un censo Transparente Porque ese censo Va a confirmar De que su modelo De economía No ha sido exitosa Como ellos lo dicen Comentando la noticia Con Daniel Pasquier Mister Cloro Lavandina Para limpiar y desinfectar El poder de Mister Cloro Lavandina Con sus diferentes presentaciones Desde 250 ml Hasta 4 litros Limpia, blanquea Y desinfecta Todo tipo de superficies Mister Cloro No solo está hecho Para blanquear la ropa Sino también Desinfecta Quita el sarro Hongos Virus y bacterias Encontra Mister Cloro Ya mismo En tu tienda Más cercana A los mejores precios Del mercado Además No olvides preguntar Por nuestra nueva presentación Con aroma Lavanda El poder de la desinfección Y limpieza Ahora con un suave aroma Porque el poder de Mister Cloro Te protege de bacterias Y virus Speak English Here we are taught To overcome our difficulties We are taught To learn and share It is a great opportunity To grow and develop As good students Our English learning Starts at pre-primary Having a bilingual Academic excellence When we reached senior year Here we are taught To overcome our difficulties We are taught To learn and share This is a great opportunity To grow and develop As good as students Our English learning Starts at pre-primary Having a bilingual Academic excellence By our senior year Welcome to St. Thomas College ¿Quieres vivir más tiempo saludable Con más energía y vitalidad? Genoxidil La sensación de sentirse cada vez mejor Genoxidil La tableta más completa del planeta 100% natural Con más de 50 fitonutrientes Fortalece y aumenta el sistema inmunológico Una tableta al día hace mucha diferencia para tu bienestar Adquiere el auténtico Genoxidil directamente de fábrica Inscríbete gratis Adquiérelo llamando al 609-00573 Genoxidil La tableta más completa del planeta Maravillosa les digo porque estoy feliz Estoy emocionada Porque a mí me cambió mi vida totalmente He crecido mucho aquí en Genoxidil En esta empresa Y ya ahorita no tengo dolencias Se me quitó todas mis dolencias Mis molestias Ya no me duelen mis rodillas Todo fabuloso Estoy encantada, feliz Porque esto llegó a mi vida Y te invito a que tú hagas lo mismo Inscríbete gratis Adquiérelo contactándote al 635-696-656 Genoxidil La tableta más completa del planeta Comentando la noticia Con Daniel Pasquier Que el sistema económico productivo No sé cuánto más ¿No? Así es Pues no está compitiendo adecuadamente Y eficazmente Con un sistema Podríamos decirle No es capitalismo Pero bueno Con más libertad ¿No? En la producción En los mercados En el sistema de inversiones Una economía Que promueve de alguna manera Mayor libertad ¿No? Económica Etcétera Y bueno Se está trazando Eso viene a cuento De que El gobierno maneja Permanentemente Cifras internacionales Que dicen que la pobreza Ha disminuido en Bolivia Bueno Lo que dice Aquí Gustavo Pedraza Es mucho más contundente Si usted ve que la gente Va para este lado Claro A ver ¿Cuál es la explicación? Algo está fallando Algo está fallando Entonces Yo percibo que La realidad es una Y el manejo estadístico Que el gobierno Se esfuerza por hacer Es otra ¿No? Yo creo que todos los informes Anuales Muestran Quieren mostrar En número Una economía potente ¿No? Un estado Que tiene empleo Que genera empleo La educación La salud Y que nos muestra La cotidianidad Digamos ¿No? Hace dos Ayer Antes de ellos salió Una nota En el hospital Obrero creo Las 400 camas Ya no son suficientes Hacen cola Para conseguir una cama Hacen cola Para conseguir Una ficha De un especialista Hacen filas O turnos De cuatro Cinco meses Para conseguir Una cirugía En la Caja Nacional De Salud Entonces Eso no es que esté Funcionando bien La salud pública Está funcionando Muy mal Y lo mismo En el campo De la educación pública Las universidades No están bien Los colegios Las escuelas No están bien Los niños En el campo Están pasando Debajo de los árboles Aquí en Santa Cruz En la ciudad Como tal Hay carencias Que se las ve Casi todos los días Entonces No está bien El estado No está bien Ese nivel de desarrollo Que el gobierno Se esfuerza Por querer mostrar La realidad Nos muestra Esa corriente Esa migración Permanente El día a día De la calle ¿No? El día a día De la protesta Está mostrando Un país Que se ha estancado Y que no está resolviendo Los principales problemas De la gente Yo quiero Traer A colación Aquí Un ejemplo Que lo he repetido Estos días Y es de una persona Que conozco Que ha ido Con un cuadro Pulmonar A la caja Este por lo menos Está asegurado Está en la caja O sea Tiene acceso Al sistema Sanitario Por el cuadro Que presentaba Le pusieron En su En su ficha De emergencia Y le pidieron Unos análisis Esto ha sido En agosto Le han fijado Para los análisis El 15 de diciembre Es de emergencia ¿No? Es de emergencia No pues ya va a estar En las misiones Dios mediante No esté Ojalá no esté Pero es porque Dios le echa Una mano Claramente El sistema sanitario No Bueno Ese sistema Fracasado Obviamente Oigan No satisfacen Ni a los de aquí Ni a los de allá Pero sí Muestra claramente Un fracaso De las políticas Públicas ¿No? Así O sea que En el sistema Educativo Oigan América Latina Y Bolivia Entre ellos Por supuesto Están Como lo peor En la educación Pospandemia O sea El retraso En el aprendizaje El retraso De la De la escolaridad El retraso Que ya se está Están saliendo Los datos No es de Dos años De pandemia No Es un retraso Que a lo mejor No tiene arreglo Y qué consecuencias Va a tener esto A futuro Gente que Ahora mismo Dicen Las cifras ya Oficiales son De que Ocho de cada Diez chicos De diez años No entienden Lo que lee Lee Pero no entiende nada Maramático Claro ¿Qué sociedad Nos espera con esto? Porque de ahí van a ser Hasta presidentes Bueno Claro No hay más De dónde sacar Y no hay Lo peor de todo Es que no hay Una visión De mejorar El gobierno El gobierno cree Que lo está Haciendo bien Y yo creo Que un primer Punto de partida Para mejorar Es reconocer El error Reconocer la falla Cuando no se reconoce La falla El error Es decir Vamos a estar En el error Todo el tiempo Y no vamos a salir De él Entonces Eso es lo que le pasa Al gobierno O sea Cree que lo está Haciendo bien Y muy bien Y por lo tanto Sigue Con esa ruta ¿No? Y yo percibo De que estamos Mal Y en educación Y en salud Que son los temas Centrales Para una familia Para un ser humano Ni que hablar Del tema de empleo ¿No? O en la seguridad social Y para qué vamos a entrar Al tema de la ciencia La tecnología Ahí estamos Prácticamente Muy atascados Hay muchas tareas Por hacer Querido doctor Me parece que Los diálogos Que uno sostiene Al menos trato Me esfuerzo Porque Dar Proponer Soluciones Y es vital Reconocer las fallas Reconocer el error En la autoridad pública Si no lo hace Básicamente Nos va a conducir Todavía A peores situaciones De las que estamos ¿No? El tiempo se nos va Y No quiero Menos mal Que me puse Este librito Ahí delante Porque Para qué sirven Las ciencias El estudio El quemarse Las pestañas Pues para buscarle Razones Para buscarle Explicaciones A las situaciones Están Los exalumnos Los que han acudido A la universidad De Harvard Ahora presididos Por Gustavo Pedraza En Bolivia Pues quizás Entre Entre los minutos Que hemos pasado En este programa Hay alguna De las respuestas A los grandes problemas Que tiene el país Falta Voluntad Buena voluntad Aparte Que sea Voluntad Política Pero que sea Buena voluntad De querer Reconocer Los errores Corregirlos Y bueno Salir de este problema Siempre decimos Que Bolivia Es un país Bendito En recursos Tiene de todo Pero bueno Esta es la situación Real Unas últimas palabras Por favor Sobre todo Se los pido Porque Gustavo Pedraza Es un líder Político En Bolivia A nivel nacional No estoy diciendo A nivel Santa Cruz Ni a nivel Paurito Ni Paurito Es un líder Político A nivel nacional Y por tanto Lo que hemos escuchado Acá Tiene que ser Atendido Tiene que ser Escuchado Pedimos que sea Escuchado Por favor Gracias querido doctor De verdad Me está dando Usted Muchos atributos Que no tengo Gracias de todas Maneras Por su cortesía Yo creo que es vital Subrayo la educación Y es vital De que el conocimiento Sea parte De la gestión Del Estado Si solo va a ir El político Puro y duro Que no lee Ni el periódico Ni los titulares Vamos a estar mal Y peor De lo que estamos Tiene que haber Formación En los líderes Hombres y mujeres Tienen que Esforzarse Por leer Por investigar Por hablar Con la gente Para qué Para proponer Soluciones Esto fundamentalmente Para quienes Tienen ahora La responsabilidad En las instituciones Públicas Es vital No es solo El voto Para el ciudadano Hay que fiscalizarlo Al alcalde Al gobernador Al diputado Al concejal Al concejal Para que Lo que fue electo O sea El voto No es la última La única obligación Del ciudadano También es el Seguimiento La fiscalización Y ese compromiso Ciudadano Que hemos visto El 30 de septiembre Ese compromiso Ciudadano De defender La democracia La justicia Tiene que expresarse Mantener ese optimismo Que nos une Y que nos cohesiona Como sociedad Y que cada vez Que lo hacemos Como en las reuniones Del 30 de septiembre El resto del país Lo recibe Como un mensaje Y creo que Esa es nuestra ruta Estimado Gracias por la invitación Nuevamente Muchísimas gracias Esto ha sido Comentando la noticia Con el licenciado Gustavo Pedraza Muchísimas gracias Comentando la noticia Con Daniel Pasquier Hola chicos ¿Cómo están? Estoy haciendo algo Que me apasiona mucho Estoy leyendo Este maravilloso libro Que me lo prestó Un amigo Que me dijo Por cierto Que iba a cambiar Mi forma de pensar Y de ver las cosas El libro titula Un siglo para juzgar Y en un inicio Habla sobre Lo que sucedió Hace 100 años En 1917 La revolución rusa Pero ustedes dirán ¿Qué tiene que ver Lo que sucedió Hace 100 años Con nuestros tiempos actuales? Pues yo te puedo decir Que mucho Ya que el socialismo Es algo que estamos viviendo Diario En nuestro país Estamos viviendo En Latinoamérica Y en todo el mundo Yo les comento esto Pero la licenciada Paula Peña Nos va a acercar más Al tema ¿Qué les parece Si la escuchamos? Revolución Y golpe de estado ¿Por qué? Porque si bien es cierto Que en la historiografía O de manera común Se habla de la revolución rusa Hay que diferenciar Los dos momentos De 1917 El momento de la revolución De tipo espontáneo Y el momento Del efectivo golpe de estado De los bolcheviques Y la transformación De Rusia En un estado soviético ¿Cuál era la situación De Rusia En 1917? Hasta ese momento Rusia era un país Muy poco industrializado Pensemos que el mundo Ya estaba En plena segunda revolución Industrial Un país Con una corrupción Abultadísima ¿No? Dominado además Por una monarquía Absoluta En este caso Por el zar El zar El zar no es más Que emperador En castellano El zar Nicolás II Gobernaba Rusia En 1917 Comenzó a participar O participó De la primera guerra mundial Que se había iniciado En 1914 Lo que evidentemente Llevó a la situación rusa A una situación De mayor carestía De mayor pobreza Ante esta situación Vamos a llegar A febrero del 17 Yo les había comentado Rusia había ingresado En la primera guerra No tenía ninguna posibilidad Su ejército Estaba prácticamente derrotado Los soldados Exigían paz La situación en Rusia Era totalmente Inestable La corrupción seguía La gente quería Comida En cintesí Lo que nos dice Paula Peña Es que Rusia Estaba en plena Segunda revolución Industrial Con una corrupción Absoluta Dominada Por la monarquía Del zar Nicolás II A causa de la derrota De la primera guerra mundial Los pobladores Vivían en una Extrema pobreza Los campesinos Que eran En su gran mayoría Estaban descontentos Ya que no tenían Tierra Para poder trabajar Pero sigamos Escuchando Que nos dice Paula Peña En abril De ese año Después de esa revolución De febrero Llega a Rusia Lenin Lenin Formaba parte De los bolcheviques Él estaba exiliado De Suiza Sabemos que llega A Rusia Pagado por los alemanes Y Los alemanes Le Habían financiado La vuelta de Lenin Porque les interesaba Que Rusia Salga de la guerra Cuando llega Lenin Plantea La famosa Tesis de abril Las tesis de abril Sintesizaban Sus propuestas El primer punto De las tesis de abril Es acabar Con la guerra El segundo punto Decía Lenin Hay que quemar Las etapas No podemos pasar De un país rural A un país burgués Capitalista Y de ahí llegar Al socialismo Hay que instaurar De una vez El socialismo En mayo También llegó A Petrogrado León Trotsky Él vivía En los Estados Unidos Y si bien Tenía grandes enfrentamientos Con Lenin Pues vio la necesidad De trabajar en conjunto Y él va a crear La primer milicia bolchevique Denominada La Guardia Roja La incorporación De Trotsky A los bolcheviques Es fundamental Porque él es el genio De la parte militar A diferencia de Marx Donde no existía El concepto del partido Para él Sí El partido Es la minoría Con mayor conciencia De clase Y con mayor capacidad Intelectual Por lo tanto Para Lenin El partido Es quien tiene Todo el poder La verdad es que Nunca imaginé Que un país Pudiese haber estado En guerra Durante tanto tiempo Y pelearse Entre ellos mismos Rusia necesitaba Alguien Que los saque De la opresión Donde ellos estaban Y que obviamente No se va a usar Y es allí Donde llega Lenin Lenin era un bolchevique Que estaba exiliado En Suiza Y que llega Con algo Supuestamente Maravilloso Para ellos Para poder salir De la opresión Zarista Donde ellos Se encontraban Llega con un pensamiento Marxista Para proponer Un gobierno Donde todos Los pobladores Sean iguales Lenin y Trotsky Finalmente Logran un golpe De estado En Rusia E inmediatamente Le entregan La tierra A los campesinos Confiscan Los bienes De la iglesia Nacionalizan La banca Y quitan Todas las cuentas Privadas Terminando Absolutamente Con el capitalismo Burgués Stalin Va a gobernar La URSS Hasta su muerte En 1953 Durante Los últimos años De su gobierno Va a darse La participación En la guerra fría La unión soviética Va a liberar Los países del este Por lo tanto Al finalizar la guerra Los países liberados Por la unión soviética Van a convertirse En países también Soviéticos Se va a iniciar La guerra fría Y las dos superpotencias Entre 1945 Y 1990 Van a ser Estados Unidos Y la unión soviética En este es el periodo Del expansionismo soviético La participación soviética En la guerra civil china Apoyando a Mao Zedong En 1949 En la guerra de Corea Finalmente con la división De las dos Coreas Corea del Norte Corea del Sur La revolución A partir El apoyo A Fidel Castro A partir del 61 ¿No? Y esto por supuesto Significa tener Un aliado En la esfera De influencia De el enemigo Y también tenemos La guerra del Vietnam Y apoyo A por supuesto A todos los regímenes Que planteaban El socialismo Imagínense Después de la muerte De Lenin Lo sucede Stalin Stalin Les comento Que era un hombre Calculador Prío Analítico Él crea La URSS Se preguntarán ¿Qué es? Es fácil Son 11 países Constituidos Por el comunismo Y Él asume El poder De estos 11 países En esa época Habían dos potencias Mundiales Que son Estados Unidos Y la Unión Soviética Estados Unidos Apoya el capitalismo Y la Unión Soviética Al comunismo Tenemos La llegada Al poder De Mijail Gorbachev Mijail Gorbachev Es el primer gobernante Que no pertenecía A los nacidos Durante la revolución Además de eso Él había sido Director de la KGB Imagínense La KGB Es como La CIA Y el FBI O sea Sabe todo lo que pasa Adentro y afuera De su país Por lo tanto Él tenía una Verdadera Dimensión De lo que estaba pasando En su país Y él propone Dos políticas importantes La Glasnot Y la perestroika La apertura El fin de la corrupción La apertura económica Él sí Era un socialista No quería ninguna apertura Hacia el capitalismo Era un socialista Finalmente Los países Del bloque del este Se van Saliendo De ese bloque soviético Hasta que se da La segunda revolución rusa De 1991 Boris Yeltsin Toma el poder Desaparece El partido Desaparece La URSS Y surge La comunidad De estados Independientes Y Y para terminar Como terminé el texto Con palabras De Pablo II Que dijo El comunismo Estalló al fin A causa De la insuficiencia Socio-económica De su sistema Espero que Esto les sirva Para por lo menos Tener una línea De tiempo Y nos puedan ayudar A comprender mejor Las próximas exposiciones Muchas gracias Y con esto Terminamos La primer cápsula Espero que haya sido De suma importancia Para vos Porque a mi Me resultó Espectacular Conmigo será Hasta la próxima Nos vemos muy pronto Música 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 Gracias por ver el video